Hey, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Jueves de Videoblog. Estamos muy contentos de estar con ustedes, como siempre se los decimos. Y el día de hoy traemos un tema que ustedes nos pidieron porque nos debemos a ustedes. Traemos el story time de la entrega del anillo. De cómo... De tu anillo. Así que... ¡Comenzamos! Esta historia tengo aquí al protagonista porque de aquí partió todo. Como ustedes saben, Saúl y yo ya teníamos muchos años... ¿Qué cuáles teníamos? ¿10? No, ya vamos como unos 7. Teníamos 7 años y la verdad es que estábamos en un momento, yo creo que medio crítico de la relación. Sí, ya estábamos que no nos aguantábamos y de que ya la fragada tuvo. El fragado y todos y todos a la fragada. El grandamal. Estábamos pensando realmente en terminar, aunque ustedes no lo crean. Sentí bien raro decir eso. Algo pasó. Todo cambió cuando te viven y... Recuerdo que un día yo estaba ayudando a grabar, creo que algo, a mi amigo ruso. Entonces yo estaba en su casa y Saúl me había dicho que pasó por ti. Es que para ese entonces yo siempre le dije, me gustaría tener un perro, pero a él no le gustaban los perros. El punto es que yo estaba con Ruso y Ruso, su perrita, que es la mamá de Max, saludos. ¿Cómo se llama tu mamá? Isabela. Saludos a Isabela. Saludos, mamá. Acababa de dar a luz a dos cachorros. Entonces cuando yo estaba con Ruso me dice, mira los hijos de Isabel. Y yo, ay, qué bonitos. Entonces, no quieres uno, te vendo uno y yo de que no, güey, ni de pedo, no me gustan los perros. Que hueva, mucho menos adentro de un departamento, no tenemos espacio, etc. Y un día yo le dije a Saúl, le dije, ay, están bien bonitos los perros. Y le dije, cuando debíamos de tener uno, me dice, pues yo siempre he querido uno. El que no quiere, eres tú. Y un día le dije, ándale, bájate al departamento de Ruso. Sí, te acompañé porque íbamos a ver a Max y al otro hermanito. Los íbamos a ver, a Max y a su hermanito. Y Max era blanco, y ahorita no es blanco. Se anejó. Y Max estaba en un cajoncito. Entonces cuando entramos a Uli y yo a ver a los perritos, Max fue el que se pegó con nosotros. Yo creo que es cierto eso que dicen que los animales escogen a sus dueños, la verdad, sí lo creo. Ahí dice que llegó Max, la verdad. ¿Cómo cambió? Porque nuestra relación empezó a mejorar. ¿En qué aspecto? Pues obviamente nos preocupamos por el perro, que si saca lo que sí limpia le... Hasta le compré un cunero. ¿Un cunero? Un cunero porque yo tenía mis citas y pues Maximiliano pues ahí andaba. Estaba tan chiquito, tenía su cunero para que ella esté junto a mí. Le di pecho hasta grande. Y tenía su camita entre los hilos, ahí dormía Maximiliano. Bueno, el punto, así resumimos la historia de Max. Max llega a nuestras vidas. Nosotros empezamos a tener mejorías en la relación porque como lo habíamos mencionado antes ya tenemos muchos pedos. Pero eran pedos de no te quiero ver, literal, yo me duermo en la sala y tú tú durmas en la recámara. Era un tema de esto está a punto de acabar. Yo en la sala porque... No, es cierto, tú dormías en la cama y yo dormía en la sala. A raíz de que llegó Max empezamos a... Como otra vez, como el hijo, ¿verdad? Entonces pasa el tiempo, bla, bla, bla. Y un día estaba la mamá de Saúl y mi suegra y estábamos cenando en un lugar. Entonces se acerca y nos dice... Oigan, ¿y ustedes cuándo se piensan casar? A vos, vos de Merida. Oigan, ¿y ustedes cuándo se piensan casar? Y luego Saúl y yo nos empezamos a reír de que no, pues la verdad no estén nuestros planes. Y nos dice su mamá. Es que mira, para todo esto ya teníamos, ya para eso ya teníamos como que como nueve años, diez años aproximadamente. Fue en el 2019. Teníamos nueve años. Mi mamá vino para dos años. Para Navidad y fin de año. ¿Por qué no se piensa en casar? Entonces empezó la señora de quién le va a dar el anillo a quién. Por qué el detalle era de quién le va a dar el anillo a quién. Sin alguno. Pero no sé a ver quién le va a dar el anillo a quién. Entonces yo dije, ay no, Saúl. Saúl, no él. Él no me quería dar su anillo. ¡Oh, por Dios! Qué corriente, güey. Entonces empezamos, no, que Saúl, no, que no sé qué. Y dice la mamá de Saúl, oigan. Para hacer esto más ágil, escojan y saca una moneda. Entonces dice, águila o sello. El que salga ganador es el que le entrega la niña a la otra persona. Obviamente nosotros hicimos esto pues como un juego, ¿verdad? Entonces sale y le toca a Saúl. Y yo, ay, jaja, el anillo. Y empieza a sudar. Y Saúl se pone súper nervioso, oigan, como nunca. Yo sudo normalmente solo, sin nada. Pero Saúl empezó a sudar así bastante. Y esa risa nerviosa. Te toca a ti el anillo, Saúl. Así quedó. El punto es que nunca pensamos en tener una boda. Nunca pensamos en casarnos porque nosotros, la verdad, es que ya nos sentíamos casados. Y ya luego Brightzilla y yo. Y luego. Mira, yo soy una persona de que a lo que va y como va. A eso se le llama estrategia. Y punto. O sea, no le pienso. Si se me cruce de momento, lo hago y para qué pensarlo. Entonces, era el 14 de febrero del 2019. Aparte 14. Eso pasó en enero. Antes de que sigas. Aparte, la entrega de la niña fue un 14 de febrero. Jamás me lo imaginé porque Saúl y yo, disculpen. Pero sí criticamos mucho el hecho de que, ay, güey, ¿por qué un 14 de febrero, güey? O sea, lo típico que todo el mundo hace, que hueva, ser originales. O sea, en mi mente, jamás. Quería poner el anillo en una campechana, pero ya no me lo tiene. Vamos a ver. Bueno, ya, perdón. Y luego. Bueno, el punto es que el 14 despierto y de que dije, ay, pues. ¿Qué le voy a regalar? ¿Qué le voy a regalar? Porque este ya había empezado y había sus señales medio raras de que, no, pues. Pues, no sé, es lo que tú quieres hacer hoy. Ah, sí, porque nos caga salir los 14 de febrero porque todo está lleno. O sea, la verdad, eso sí es cierto. Porque nunca encontramos nubes en ningún lado y no habíamos reservado de hecho. Bueno. Ay, el amor. Tú sí reservaste, pero yo no sabía. Ese día terminé temprano de trabajar. Normalmente terminó muy tarde. Entonces terminé a las 5 de la tarde y ya traía como esa espinita del anillo. Y dije, ay, pues, pues podría ser. Dije, no, pues a la fregada. O sea, vámonos. Vamos. Entonces dije, fui a Tiffany y dije, vamos a por un anillo. Lo encontré, me gustó. Se me hizo súper, o sea, bonito, sencillo. ¿El anillo para cuándo? Y lo compré. Le dije, dame dos. No solo él iba a tener el anillo. También, ¿por qué no? Entonces, compré dos anillos. En eso ya había hablado con mi mamá. Le dije, ¿sabes qué? Le voy a dar el anillo. Y me dijo, ¿qué? ¿En serio? Salud. Ay, pero. No, no. No, no, no. Entonces, entonces, mamá antes. Le dije, voy a dar el anillo. Qué padre, que no sé qué. Pues dáselo de tal forma. Le dije, no, a la fregada. Ya lo compré. Abráselo. No voy a quedarme con el anillo. Así guardado. Le dije, las cosas como son. Y si me va a cerrarlo ahorita, lo voy a dar ahorita. No cuando me voy a esperar y preparar. No, lo quiero dar ahorita, lo voy a dar ahorita. Entonces, lo fui a comprar en las siete de la noche. Llegué a las siete y media del departamento. Daniel estaba aquí acostado en la cama. Lo guardé. Cáncer. Puse música. Me empecé a tomar un vino. Me puse súper nervioso. Y dije, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y ya nos íbamos a ir a cenar con Gili Agladén en ese día. Y antes de salir, le digo, ven. Le dije, el anillo aquí detrás. Le dije, tengo una sorpresa. Tengo tu regalo. Le dije. Yo pensé que estaba jugando porque me dice, cierra los ojos y pon las manos. Dije, güey, me va a poner un pinche animal o me va a poner algo. Y digo, ya sé como es Saúl, que así me lo esperaba. La verdad. La verdad. Un malete. Una lacra. Una lacra. Y una hija de que le diga. Otro perro. Otro perro. Ay, ya cierro los ojos y le doy la cajita. Y yo, pues, aparte me dice, té, ábrela. Tú me dijiste, ábrela. Ah, pues, ni más que diga. No, es, cortala. No, es, encante y saca la cajita y la abre. Ay, no, yo no soy así. Tienes que ser. No, 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 no. Ah, bueno, me da la caja y me dice, ábrela. Y yo, ¿qué es esto? Estás jugando. Y me dice, no, ábrela. Bueno, yo, como veía una cajita más grande, porque me dio la cajita en donde venía la cajita del anillo. La bolsa. La bolsa donde venía la cajita del anillo. Y dije, ah, pues, tipo, no sé, es una cadenita. O sea, jamás se me ocurrió que era eso. Abro la caja y veo algo chiquito y abro el anillo y me quedé en shock. O sea, fue el mejor momento. Ah, no, me quedé en shock porque abro el anillo y le digo yo, ¿qué es esto? Dice, ¿te quieres casar conmigo? Y le dije, primero, hemos pasado hasta el tiempo. Ah, sí, sí. Ah, ya es. Sí, sí, le echó, le echó crema y lo está casando. Ya tenemos mucho tiempo. Juntos y, pues, ya tenemos Navidad juntos. Ya tenemos dos perrijos. Pien, chiquita. Y manchas y max ahí. Ah, sí, estaban aquí. De hecho, fue aquí. Entonces, le dije, pues, le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y, pues, me dijo que no. Ay, ay, este. No, me dice, ya es hora de formalizar, no sé qué. Y yo, ¿qué es esto? Le dije, ay, Saúl, estás jugando, ¿verdad? Me identifiqué con una entrega niña de que, ¿es neta? Este, y le digo yo a Saúl, ¿es real? Me dice, sí, te estoy diciendo bien. Quiero que pases el resto de mi vida. Ah, mira, si me dijiste, acepta. Sí. Acepta que eres una romántica empedernita. Este, quiero que pases el resto de mi vida conmigo. Y yo siento que esto es lo que nos falta para estar para siempre. Ay, cállate. Por mi cabeza pasaban un chorro de cosas. O sea, el hecho de, ¿te quieres casar conmigo? Es algo que realmente, y yo creo que los dos lo teníamos bloqueado de nuestro futuro. No era algo que esperábamos. Íbamos a bodas de amigos y de amigas. Ay, qué padre casarse. Y entre los dos pensábamos de que, güey, qué hueva. Todo el gastadero de dinero ni de pedo. Mejor compramos algo, o cambiamos el carro, o compramos un departamento. No sé. Teníamos mil y un ideas en la cabeza, pero jamás estaba esa idea puesta ahí. Entonces, cuando Saúl me da el anillo, la verdad. Ay, disculpen los vecinos. Lo malo de vivir en departamentos. El ruido. Cuando Saúl me da el anillo, fueron de verdad muchos sentimientos encontrados positivamente. Pero en mi cabeza era, ¿qué está pasando? No lloro. Sí, como que lagrimé. No lloro. Lagrimé. No, Saúl tampoco lloró. Estaba nervioso. En la boda lloré, pero eso es luego. Pero eso es luego. Pero no, pero sí estaba nervioso. Entonces, me pone el anillo así. Y yo, es en serio. Y me dijo, sí. Y yo, no manches, no sé qué. Y ya, tipo, nos abrazamos. Sí, como que una lagrimilla. Ay, a ver si encuentro la foto. O sea, hay una foto que nunca la he subido, pero en exclusiva se las voy a poner aquí. En este video. Y yo, güey, pero cómo, pero qué. No sé qué. Y me dice, sí, y vamos a hacer una boda bien chingona y vamos a organizarla. Y yo, para mí eran muchos sentimientos encontrados porque les voy a decir la verdad. Detrás de todo esto del anillo de una boda, pues yo estaba como, ¿qué está pasando? ¿Cómo que una boda? No lo tenía contemplado. Estoy feliz, pero a la vez estaba preocupado. Este, porque venían muchos temas a mi mente que es como, imagínate que tú ya te visualizas de otra manera y pues te cae algo y tú, qué chingón, pero ¿cómo? O sea, para empezar, ¿cómo? Y para empezar, si se puede, no se puede, o cómo se va a hacer, o a dónde nos vamos a ir. Y para esto. Ah, para esto, cuando me dio el anillo, pues a mí, la verdad. A la semana. O sea, en realidad fue como, pues vamos a formalizar y si se puede, legal, chido, si no también, si no, pues sea simbólico. Me quería embarazar. O sea, en realidad, nunca pensé si se puede o no, o sea, fue como más, pues quiero y quiero y se va a hacer. Independientemente si sea legal o no, pues la ceremonia se hace. Bueno, el punto es que me dan el anillo, nos abrazamos, sí se me nublaron los ojos, pero era como que, güey, no lo puedo creer. Y me dice, vámonos a cenar. Y yo de que, güey, no lo puedo creer y todo el camino iba así de que muchas gracias. No te brincaste. Bueno, me brinqué algo y luego Sabón me dice, así, no, rompiendo el momento bonito. Le dije, como siempre, a ver, a ver. No, no, no. Ay, le dije, ¿cómo solo tú vas a tener el anillo? Y ya saqué el mío y le dije, ahora tú me lo das a mí. Le dije, ahora tú me lo vas a pedir a mí. O sea, mi momento lo quiso hacer para él. Pues sí, sí, pues más. Yo también quiero ya que me vives el anillo. Ya te lo, entonces ya saqué el otro anillo. Y le dije, bueno, le di su cajita. Lámame a mí. Y ya le pongo el anillo a Saúl y yo, ja, 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 total, X. Así quedó. Saúl iba de que viene emocionado, de que vienen tiempos mejores y X. Íbamos en el camino así. Llegamos al lugar. Y se los juro, yo creo que la gente que ha pasado por este momento se debe identificar un poquito a todas las chavas o toda la gente que ha vivido este momento. Y nos dice a nuestros amigos, qué pedo, qué pedo con sus caras. Y nosotros de que, ¿por qué? Tienen un brillo en sus ojos. De que, güey, tienen un brillo los dos, güey. Vienen risa y risa y vienen. O sea, ya tenemos tiempo que no los veíamos así. Y yo así de que, yo nomás le hago así. ¡No mames, güey! Y se paró mi amigo Gil y mi amiga de la E. De que, güey, felicidades. Y vamos a brindar y esto tiene que estar chingón. Y la verdad, ahí me acordé. Sí, fue un momento muy padre. Ay, Saúl, no llores. Hemos pasado por muchas cosas juntos. O sea, algo moco, no es coño. Pero sí fue un momento que marcó un antes y un después de toda la relación. Y luego vino todo el tema de la organización de la boda. Está buenísimo eso. Fue una aventura hacer la boda. Yo me sacaba. Me acabé todo fin tenés. ¿Les puedo decir algo? Literal. Todo valió la pena. Si me preguntan, Dani, ¿volverías a pasar ese estrés? Porque si nos estresamos, hubo momentos de, no mames, por eso. Te dije que no, que algo chiquito. Pero es que tú, pero es que yo, pero es que ya cállate. O sea, si llega un momento donde te estresas. Pero si tú me dices ahorita, ¿cuál ha sido el mejor día de tu vida? Yo te digo que es mi boda. Que es esa emoción, que es el ver a tus seres queridos reunidos. Y luego les estaremos platicando todo el tema de la boda. Esta fue la historia del anillo, de los perros, de cómo se dio todo. La verdad es que este perrito que ustedes ven aquí nos ayudó a mantenernos juntos. Si él no hubiera llegado, yo sí lo veo como a lo mejor no hubiéramos seguido. Después fue el tema del anillo que reforzó el compromiso. Y pues ahorita les quiero compartir una noticia. Quiero otro perrito. No, no se crean. Amigos, pues esperamos que les haya gustado este video. Diles que nos sigan en nuestras redes sociales. Que nos sigan en nuestras redes sociales. A Daniel y a mí, tanto en TikTok como en Instagram. ¿Se fijan que tiene el acento de Mérida? A Daniel y a mí. No. Que nos sigan en nuestras redes sociales. Que se suscriban en el canal. Que nos dejen un comentario aquí abajo. Esperamos ya pronto ponerles el video de la boda. La verdad está bien largo. Yo sé que hay mucha gente que no importa. Ay, pero está bien divertido. ¡Pondo! Está bien divertido. Me encantó. Me encantó la edición. Les voy a decir una cosa. A la fecha, todavía hay lugares a los que llegamos. Y nos dicen, tú eres el de la boda tal. Entonces, híjole. Solo les puedo decir que fue muy especial. Pero bueno amigos, nos despedimos. Esto es todo por hoy. Y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.